La Secretaría de Movilidad continúa implementando zonas de pacificación cerca a los colegios de la ciudad con el fin de reducir los índices de accidentalidad. Con esto ponen en marcha el plan seguro en las zonas escolares. Hoy Bogotá cuenta con 2.000 zonas escolares demarcadas en 19 localidades de la ciudad. Estas acciones hacen parte del mejoramiento de la infraestructura para la movilidad. El alcalde Enrique Peñalosa está desarrollando un plan de seguridad vial donde el concepto principal es que no toleremos víctimas en las calles. Y para nosotros una de las zonas más importantes son los entornos escolares, es proteger a nuestros niños. Con estas iniciativas se busca garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este año la ciudad alcanzó bastantes zonas demarcadas beneficiando a más de 280.000 estudiantes, docentes y peatones habilitando entornos viales seguros. Hemos tenido un descenso muy importante de fatalidades de niños en el tráfico. Usualmente llegamos a tener unos 15 a 17 siniestros fatales en el semestre y este año, este primer semestre apenas tuvimos seis. Eso tiene mucho que ver con adecuar estos entornos. El rector del colegio, Rodrigo Lara Bonilla, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, manifestó que el cambio con esta propuesta ha sido significativo. Esta medida de este cruce era una necesidad vital para los alumnos del colegio. Aquí a este sede ingresan 1.200 personas por jornada, acompañado de sus padres y madres. Entonces era un cruce que ofrecía gran número de accidentes. En los primeros meses de este año la Secretaría implementó 257 zonas escolares en 98 comunidades educativas que permiten que 38.000 estudiantes transiten por estas áreas demarcadas.